Y aquí vemos a la gente cómo anda entre el agua, señores. Es una desgracia ver que ni la Marina, ni el Ejército, ni Protección Civil pues anden haciendo recorridos aquí entre las calles anegadas de aguas. Hay lagartos, hay lagartos. Lagarto vivo y lagarto muerto. Tengan cuidado, agárrense bien, agárrense bien. Este enorme ejemplar anda paseando por las calles. Tengan mucho cuidado. Aquellos que se animan a salir a las calles en busca de víveres o salir de sus domicilios pues se cuiden mucho porque ya estos ejemplares andan pues nadando en las calles. Aquí llevamos una familia que va para afuera, ¿verdad? Con sus pertenencias porque está feo acá adentro realmente. Miren cómo está. Venimos, ¿verdad? A apoyar aquí a estos muchachos a sacar y a recatar unos gatitos que se habían quedado encerrados bajo el agua. Ya estaban nadando, miren, ahí están. Miren, y aquí están los muchachos subiendo recatando estos gatitos. A ver, apóyate ahí. Eso, eso, apóyate ahí. Apóyate. ¿Dónde? A recargar ese tantito. ¿Usted va para allá para que no se... Ah, sí. Para que le haga el apoyo. Sí. Vamos a rescatar a una familia que nos pidió el apoyo para poder sacar a la familia de ahí. Sale compañeros, aquí la gente. Como andamos en el... Como dicen, en las aguas de Venecia. Y estas terribles inundaciones, además, en un contexto de pandemia. Algunos llevan los cubrebocas, otros de plano. Lo único que quieren es salvar a su gente y salvar a sus mascotas. Así se están viviendo las inundaciones en Tabasco. Cristo Ramírez, Menlazo. Buenas tardes, Yuri. Pues, efectivamente, como lo presentabas hace unos instantes, en estos lugares se tejen miles de historias. Principalmente aquí en la colonia Gaviota Sur, que es uno de los puntos más afectados de esta inundación, derivada por el desbordamiento del río, principalmente Grijalva. La Dirección de Protección Civil ha informado que ya los ríos comenzaron a mostrar sus niveles a la baja. Sin embargo, en lugares como este, el agua aún se mantiene estancada. Estamos hablando de casi de 30 mil afectados que están viendo perder sus cosas derivado a estas inundaciones. Vamos a escuchar lo que nos comentaron algunos de ellos. El agua ya está destilando muchos olores. Ya hay animales muertos flotando. Las personas que están cuidando las casas ya no tienen víveres. Protección Civil no aparece. Es la fecha y a tres días, como dice usted, cuatro días no hay ayuda a Protección Civil. Aquí estamos sobreviviendo en todo esto. Sí, fuimos a sacar un poco de cosas. Gracias a Dios no nos ha pasado nada. Y bueno, Yuri, la preocupación continúa ahora en la colonia Gaviotas Norte, que está contigo a este punto, precisamente porque el agua está comenzando a filtrarse por allá. Esto ha sido a través de las alcantarillas o el drenaje, por lo que las autoridades han dispuesto de bombas para tratar de regresar el agua al río y que las personas no se vean afectadas en esta colonia. Pero no solamente es ahí. Tenemos diferentes puntos, diferentes colonias, más de una decena de colonias aquí en la ciudad de Villahermosa que están viendo afectadas. Por supuesto, todos los municipios a los cuales la Marina, la Sedena y Protección Civil están llegando a través de puentes aéreos para dejar víveres. Lo hacen también a través de lanchas, puesto que la situación ahí también es muy, muy complicada, Yuri. No, si son, la verdad, le rompen a uno el corazón en mil pedazos las imágenes que nos mandas desde Tabasco. Cristo, muchas gracias. Por supuesto, estaremos muy al pendiente. Te mando un abrazo. Gracias, Yuri. Contaremos muy al pendiente. Ante esta emergencia, alista el gobierno de México un plan para evitar nuevas inundaciones. El gobierno federal comprará dragas para desasolvar ríos y hacer bordos y establecerá un estricto control de las presas del río Grijalva. También analizan que algunas plantas hidroeléctricas no trabajen durante cuatro meses. Esto, evidentemente, también en respuesta a todas las críticas que ha recibido la CFE, encabezada por Manuel Bartlett y ya hasta los diferendos que hay entre el gobernador de Tabasco y el director de la CFE. En el sexenio pasado, autoridades también prometieron invertir más de 19 millones de pesos para evitar inundaciones. Sin embargo, en 2015 solo gastaron 1.100 millones y en 2017 el gasto se redujo a menos de 600 millones. Según el presupuesto ejercido, en 2018, de plano no invirtieron ni un peso. Y desde entonces sigue igual. Pisa Farmacéutica y Electrolit donarán 356.400 piezas de suero rehidratante de grado médico a la Cruz Roja Mexicana en Tabasco, al DIF estatal y municipal de Macuspana. Serán transportadas en siete cajas de trailers desde Guadalajara hasta Villahermosa. El gerente nacional de promoción y eventos de la marca Electrolit, Oscar Tekechi, explicó que en Grupo Pisa hay un programa de evaluación y reacción inmediata para apoyar en situaciones de emergencia frente a desastres naturales. Y en el sur de Veracruz, el río Tancochoapa, ubicado en Las Chuapas, comienza a descender, pero muy, muy lentamente. Aún están inundadas las seis colonias afectadas por su desbordamiento. Las familias que no salieron de sus viviendas por temor a la rapiña y a la pandemia esperan el apoyo de las autoridades, pues hasta el momento no se han evaluado las pérdidas ni se han entregado despensas. Que pues allá tengo mi casa, allá, ahí para adentro, y pues muebles y cama y algunas que otras cosas se me amoló. Porque pues yo solito, ¿cómo le hago para levantar? Levanto a un lado y se me cae del otro y no puedo pues solo.